Señora Presidenta, no, es para esto. Yo quiero aclarar muy respetuosamente que en el proyecto de ley que está en la Cámara y que fue aprobado aquí en la plenaria, no se habla solamente de regulación, sino también de prohibición. O sea que, para nosotros, si la evidencia científica así lo determina, se tiene que prohibir. El interés nuestro ha sido unas adecuaciones laborales, unas garantías sociales, y quisiera hacer una pregunta. Porque aquí hay, esto se podría decir que es un panel de expertos. A mí me preocupa, por ejemplo, el tema de los artículos importados que tienen Arbesto. Se prohíbe las pastillas de los frenos de vehículos en Colombia con Arbesto. ¿Cómo se maneja el tema de la importación? O de las llantas. Colombia mantenía un intenso intercambio de llantas con Venezuela. Durante mucho tiempo, los colombianos compraban allá. Ahora, ahora, el informe que uno tiene en Cúcuta es que los venezolanos, ¿cuándo pueden comprar llantas en Colombia? No sé qué habrá pasado. Y lo otro, le pregunto a alguno de los panelistas, señora Presidente, o algunos, sobre cuáles serían los insumos sustitutos para las diferentes industrias. Es para eso, señora Presidente. Gracias.